El proyecto de mejoramiento de la Catedral de San Isidro de El General continúa y en este 2018 esperan llevar a cabo el cambio del Cielo Razo. La obra tendría una inversión de 25 millones de colones, la cual consideran importante ya que el actual está en muy mal estado. Catedral estamos en este momento tramitando para ver si le hacemos el cambio del Cielo Razo. ¿A toda la Catedral? A toda la Catedral, es un proyecto que si Dios me da vida y Monseñor quiere y con el apoyo de la gente, a ver si en unos pocos meses iniciamos con el cambio del Cielo Razo en la Catedral. Ya le hicimos un estudio, ya vino una experta en eso y ese Cielo Razo está tostado, nada más está puesto ahí, pero ya necesita cambiarlo y vamos a ver si este año nos da Diosito la gracia de cambiárselo. ¿Cuánto costaría ese proyecto? Más o menos es un proyecto de 25 millones. Este año se cambió una parte por la urgencia. Le hicimos los corales, los corales que estaban comeditos por el Comegen, pobrecito ya no le hemos más vida a los Comegenes, entonces ya en esa misma línea queremos también darle ese mantenimiento, porque yo creo que todo esto lo que lleva en sí es un darle mantenimiento a lo que nuestros abuelos, nuestra gente ha hecho por nuestra iglesia, entonces no podemos abandonarlo. Como parte de las mejoras se pintó tanto por dentro como por fuera del edificio, además se hizo el cambio de la instalación eléctrica. Se le cambió el sonido, hicimos capillita para el santísimo, hicimos acristía, tratar de darle mantenimiento, repito, a todo esto, si esta catedral la abandonamos, entonces años más hay que hacerla nueva. Si le damos mantenimiento, año con año, la vamos a mantener siempre bonita. Padre, y en este caso de la catedral en sí, entonces sigue ahora el cielo raso, también producto de las mismas fiestas, ¿verdad? Sí, 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 de ahí también vamos a tomar un poquito, luego también la gente generosa y ahí siempre nos ayudan ellos, siempre. ¿Y el museo, padre? El museo está en camino, si le voy a dar prioridad todavía a esta parte de arriba, pero el museo ahí está como es proyectico más a futuro. La Comisión de Asuntos Económicos espera seguir adelante con este proyecto. La Comisión de Asuntos Económicos